Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay Vamos todos a alentar a nuestra selección paraguaya Vamos todos a alentar a nuestra selección paraguaya Bae Pej Loomita Pehueru la compañía de Roja Bae Pej Loomita Pehueru la compañía de Roja Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay Roja y Ju Paraguay ¿Cuántas son las hijas rindas? Roja y Jum Paraguay Roja y Jum Paraguay Roja y Jum Paraguay Roja y Jum Paraguay Roja y Jum Paraguay